19 de diciembre, son las 5.40 de la mañana, está amaneciendo, vamos por un día más, vamos por unas horas más. Deja tu adicción, de esto se trata este programa, somos muchos, somos un montón. El dolor o las ganas de consumir o de volver al estadio que estabas con tu adicción va a ir mermando. Entonces, la embestida, acá en la cancha se ven los pingos, vamos por un día más, no lo puedo hacer largo y no quiero hacer largo. Esto porque es a diario, me voy a sumergir en el agua como todos los días, esto lo hago yo, no es que lo tenés que hacer vos. Ahora me meto al agua y te cuento algo. Tenés que poder, vas a poder, te lo puedo, te lo aseguro que vas a poder. Es ponerle, es ponerle todo, es ponerle el corazón, vas a ver el bienestar en vos y en los demás, eso te va a dar ganas. Bueno, voy al agua y te cuento, te cuento algo. El placer de la naturaleza. Somos un montón. Gracias, uno no sabe decir, decir gracias, que somos muchos o estar tristes porque hay muchos que estamos enfermos. Pero les quiero decir que se puede. Entonces, cuando tal vez no pueda llegar a responder todos los mensajes que tengo. La lancha pesquera, pero no lo quiero hacer largo. Vamos por, me distrajo, no importa, es parte de esto. Vamos por un día más. Nos encontramos mañana. Mañana nos vamos a encontrar acá. Perdonen a veces por una emoción espontánea. Nos vamos a encontrar acá mañana por un día más. Empezá hoy. Voy a responder tu mensaje, dame tiempo. Vamos por un día más. Mañana te veo. Perdona.